La ruta Invencible por el Valle llegó hasta el norte del departamento para realizar obras de mantenimiento periódico en el sector de La Cabaña, en la vía que comunica a los municipios de Anser Manuevo y El Cairo. Estamos trabajando, gracias al convenio que tenemos con la Federación de Cafeteros, en esta estrategia de mantenimiento periódico en un boscolver, que es fundamental para garantizar este corredor. Aquí se está trabajando en una estructura de contención de gaviones revestida completamente en concreto. Las obras que actualmente están en proceso de ejecución hacen parte de los compromisos que el gobierno del Valle le está cumpliendo a los municipios afectados por la pasada temporada de lluvias. Esta estructura nos permite entonces darle un manejo para que el agua que viene por esta vertiente se pueda encauzar y no afectar en nada el tránsito de la vía. Esta importante obra también beneficiará a los conductores que se movilizan hacia Argelia, San José del Palmar y los límites con el departamento del Chocó. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!